Los contenedores están listos. ¿Tú también lo estás? Aquí va un pequeño repaso para que los uses como corresponde. Separar desde la fuente es la clave. En la bolsa blanca deposita todo el material reciclable como plástico, papel, latas, entre otros, siempre limpios y secos. En la bolsa negra deposita todo lo que ya no se puede reutilizar, como papel higiénico, residuos de comida, pañales, etc. Ahora llévalos a los contenedores. En la tapa blanca deposita lo reciclable y en la negra lo que ya no sirve. Así todos aprendemos a separar, ayudamos nuestro planeta y decimos fuerte ¡Te amo Bogotá!